¿Cómo leer correctamente la tasa de desempleo? Antes de empezar hay que tener muy en cuenta que Lindy realiza dos encuestas con relación al mercado laboral, las mismas que usan dos diferentes muestras. Una encuesta tiene una cobertura urbana, que se realiza cada tres meses, y otra encuesta que tiene una cobertura urbana rural, que se realiza cada seis meses. Como ejemplo, tomaremos la encuesta semestral, que se realiza en junio y diciembre, y que encuesta a 21.768 viviendas. De última hora, el desempleo en el Ecuador subió. La tasa de desempleo en el Ecuador se encuentra en el 4,12%. Hace un año, esa misma cifra se encontraba en el 4,21%. La comparación de las cifras se debe realizar en el mismo periodo del año anterior, debido a que se trata de una cifra de estacionalidad, lo que quiere decir que los valores pueden cambiar por la intervención de diferentes factores. ¿Por qué leer las cifras de este modo? Imaginemos que queremos comparar la temperatura de un día con otro. Para realizar un correcto balance, debemos tomar en cuenta todos los factores que podrían afectar la comparación. Por lo tanto, para saber la variación de temperatura del día 2, debemos hacerlo a la misma hora que lo hicimos el día 1, del mismo modo con la cifra de desempleo. Si vamos a comparar la cifra de diciembre 2012, debemos hacerlo con diciembre 2011, debido a que es una cifra que puede variar dependiendo, por ejemplo, de la época del año. Es decir, se trata de un factor estacional que varía los resultados. ¡Suscríbete al canal!